Hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien como siempre. Yo soy Tere Atlete, entrenadora personal e instructora de bilantes aquí en Los Ángeles y el día de hoy vamos a hacer la rutina número 6 de nuestro reto 20-20. Así que tu cuerpo bien listo, calentado y estirado, nuestra música bien puesta y comenzamos aquí. Lleve las manos, los hombros con la muñeca. Redondame la espalda y estirame con las respiraciones. Inhala profundo. Y exhala. Inhala profundo. Y exhala. Vamos a hacer tres veces más. Inhala. Respira. Redondame bien la espalda y estirame. Y relaja. Dos más. Inhala. Bien. Exhala. Una vez más. Inhala profundo. Y exhala. Relaja. Ahora vamos a inhalar. Dejar ahí. Arriba. Exhala. Quédate con la espalda redondita. Súbame las rodillas. Como tres centímetros. Y estirame la pierna. Contrae el abdomen. Regresa. Y toca el piso. Y sube. Este es el movimiento. Lo vamos a hacer 20 veces en total. Sube. Muy bien. Diez más. Diez. Nueve. Contrae el abdomen. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos más. Ahí, ahí. Uno. Excelente. Baja aquí. Y estira. Estira los brazos. Hombros bien relajados. Y... Sube. Ok. Vamos a trabajar con equilibrio. Sube la rodilla para empezar. Y ahora trae un paso al frente grande. Y sube. Y estira. Número uno. Vamos por 20. Concéntrate. Bien, bien. Eso. Contra el abdomen y flujo. Uno. Para diez más. Baja. Un paso. Veinte. Bien. Disfrútalo y concéntrate. Nueve. Ocho. Siete. Cinco. Cuatro. Tres. Bien. Dos. Última. Sube. Estira. Y sube. Bien. Hacia el otro lado. Vamos a bajar aquí. Empezamos con las respiraciones y los estiramientos. La espalda redonda. Inhala por uno. Y exhala. Bien. Igual. Inhala por uno. Y exhala. Tres más. Dos. Dos. Una más. Inhala profundo. Nada un poquito. Y exhala. Redonda más la espalda. Sube. Fíjate de arriba. Levanta de tres centímetros. Estira la pierna. Aprieta el glúteo. Regresa. y baja la pierna. Y baja la otra. Bien. estirame bien la pierna 10 iguales 10 9 9 5 4 3 contrae 2 estira y comas y sube baja muy bien estira bien relaja y subimos ok equilibrio sube la rodilla y un paso grande al frente y regreso y estira bien 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 eso concéntrate te puedes concentrar en un punto enfrente de ti y estira bombas apretadas sobre todo cuando la pierna va hacia atrás y el abdomen también para activar y estabilizar dos más y uno los primeros 10 10 iguales 10 bien 8 8 eso 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 8 10 11 11 12 11 12 12 12 13 12 13 13 13 13 13 14 15 15 16 15 16 16 17 16 17 18 bien se ven porque yo creo que estos sencillitos pero si aprendes bien el abdomen y el lluvio lo vas a sentir no en la espalda diez más nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos y uno sube y patea veinte dos tres cuatro cinco seis siete regreso diez nueve ocho siete seis seis cinco cuatro tres dos y uno ok poncate para arriba bien aquí suben las piernas y ponen las manos atrás de la cabeza abren los hombros y aquí sube y baja derecha izquierda derecha los primeros hacemos bien contracción en el abdomen sube sube sin presión en el cuello seis cinco cuatro tres tres y uno fueron diez ahora baja con las piernas puntas baja diez y sube nueve y sube ocho siete seis bien bien cinco abdomen ahí cuatro tres dos y uno relajamos un tantito y vamos a volver a subir pero ahora la otra pierna baja primero ok las manos hacia atrás codos abiertos sube sube y primero la otra pierna baja y baja trata de subirme un poquito más el peso de la cabeza en las manos ocho iguales ocho siete tres más dos y uno y bajo diez sube ocho coge siete seis cinco tres más acérdate que no se te ocurre la espalda dos y uno relaja y baja vamos a hacer círculos pequeños las manos igual atrás hombros abiertos sube sube y sube las piernas círculo estabiliza sube y redoblo bien bien uff échale ganas diez diez más sigue diez arriba nueve ocho bien siete seis cinco cuatro tres dos y uno baja y los círculos hacia la otra dirección sube y regresa veinte diez iguales y llegamos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres arriba dos siete el abdomen última uno y relaja sube y eso es todo el día de hoy trabajamos abdomen pecho hombros piernas trabajamos el cuerpo espero que hayas disfrutado la rutina del día de hoy y preparate para la que sigue nos vemos pronto y que tengas lindo día bye bye